Señoras y señores, recibimos en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional al señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Licenciado Danilo Medina. En el día de hoy, 21 municipios entran oficialmente al Sistema Nacional de Inversión Pública con proyectos de desarrollo local por un monto superior a los 460 millones de pesos. Estos proyectos fueron elaborados por ellos mismos como parte de un acompañamiento técnico y una gestión de financiamiento del gobierno central. Es la primera vez, luego de 53 años de establecida la planificación gubernamental en el país, que se transfiere a los municipios la capacidad de formular proyectos de inversión. La incorporación de 21 gobiernos locales al Sistema Nacional de Inversión Pública, ENIC, como resultado de la ejecución del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil y Autoridades Locales, Pascal, damos un paso de avance trascendente en la Administración Pública de la República Dominicana. Y a seguidas, Ayuntamiento de Baní, Alcalde Nelson Landestoy. Tendrá como misión la construcción del matadero provincial del municipio de Baní en la provincia Peravia. Son los proyectos debidamente identificados y que son parte de la inducción de los municipios pilotos que están integrándose a partir de este acto al Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP. Un acto que preside... Un acto que preside...